Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a un nuevo Descajando Roll. Regresamos al estilo más o menos antiguo, porque como estamos viendo no es exactamente igual a como lo hacíamos antes. Me he podido conseguir un nuevo trípode con luz y demás. Así que vamos a regresar a esta forma de hacerlos descajando, aunque debo admitir que la forma en directo me moló bastante. Lo que pasa es que sí que siempre no podía mostrar mucho de los libros que al final es lo que interesa en estos vídeos. Pero bueno, al hacerlo en directo con comentarios y demás estaba muy chulo. Así que ya veremos lo que hacemos. Os voy a descajar este paquete, pero no voy a mostrar solamente lo que hay en este paquete, sino que después voy a mostrar también otra cosita más que tiene una relación con lo que hay en este paquete. Así que vamos a proceder a abrir este contenido, que tenemos aquí con todos los logos de TIPSA. Vamos a hallar. He puesto una luz lateral para que no afecte tanto, no de tanto reflejo, porque el trípode que tengo tiene su propia luz. El problema que tiene es que con los materiales rogeros, como muchas veces está como satinado o tiene como un barniz o lo que sea, refleja mucho el árbol. Es un poco de aquella manera. Así que a ver si dando la luz desde un lateral, no exactamente encima del libro, de los libros, se pueden ver un poquito mejor. Vamos a abrir esto, que tenemos aquí, y a sacar este material. De momento tenemos aquí lo primero. Estos tres dados de seis caras, que son los dados de Drinax, porque bueno, ya sabréis a estas alturas que estos son, esta es la campaña de piratas de Drinax, no sé si se podrá ver muy bien, no tengo puesto el autofocus, vale, así que no se termina de ver perfectamente, pero bueno, estos serían los dados especiales. Bueno, no son especiales, tienen simbolitos, pero per se son de los de seis caras normales, que sacó Sugar Editorial por motivo de esta campaña, y ahora voy a ver como saco yo la propia campaña de todo este, de este armatoste. Voy a poner esto así, y vamos a ver que sacamos esto, intentando no golpear, vale, no hay nada más dentro. Esto sería la contraportada que está del revés, lo vais a permitir. Voy a hacer una cosa, como sé que aquí no se va a ver muy bien, voy a encender esta luz un momento, para ver si podemos verla mejor. Así, diría yo. Así está guay. Esto sería la contraportada, lo que nos pone la contraportada de este estuche, dice Bueno, es una campaña sandbox para Traveller, de acuerdo, publicada por Mungus y por Sugar Editorial, y pone Los piratas de Drinax es un sandbox realmente enorme, con aventuras y material de ambientación suficientes, como para mantener al grupo más dedicado jugando durante años a Traveller. En los piratas de Drinax, los viajeros interpretan a un grupo de aventureros a los que el rey de Drinax otorga una patente de corso, que les permite atacar el comercio ilegal, entre comillas, Dentro de las fronteras del desaparecido reino. El rey espera que esta piratería le otorga la ventaja que necesita para devolver a Drinax su antigua gloria, Y espera que los viajeros recuperen todos los planetas perdidos a lo largo de los últimos 200 años. Sin embargo, los planetas del rey son solo el punto de partida de esta campaña. Una vez que los viajeros tengan su patente de corso y su nave, lo que hagan a continuación depende solo de ellos. Permanecerán leales a su patrón y ayudarán a restaurar Drinax, le traicionarán y fundarán su propio reino, serán héroes o monstruos, piratas o corsarios, Hallarán su fortuna entre las despiadadas estrellas o se convertirán las gélidas profundidades del brazo troyano en su tumba. Los tres libros en cartoné que forman los piratas de Drinax contienen una campaña entera, El sector del brazo troyano, reglas y material para añadir a los feroces pero nobles Aslan a tus partidas, Además de gran cantidad de naves nuevas exclusivas del brazo, un póster gigante del brazo troyano, El palacio flotante de Drinax y el incursor comercial clase aguilucho. Los piratas de Drinax contiene todo lo que podrías necesitar para dirigir una trepidante campaña de Traveller. Y aún así, debo añadir que hay más libros todavía que amplían este material de Drinax, Pero que ya no conforman parte de esta campaña que viene en este estuche. Hasta ahora hemos visto la contraportada y hemos leído la contraportada. Es el momento de ver la portada. La portada es esta, con este tono dorado, que la verdad es que es preciosa hasta decir basta. Como podéis estar viendo aquí, los piratas de Drinax para Traveller. Este sería el lateral, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a sacar los libros, que vais a ver que están aquí. ¿Vale? El brazo troyano, naves del brazo y los piratas de Drinax. Aparte de, como no puede ser de otra manera, ese gigantesco mapa que nos han dicho que tendremos en esta campaña. Voy a retirar un momento esto. Tenemos aquí el mapa para la campaña. Es un mapa enorme, de acuerdo, del brazo troyano. Que el brazo troyano, de por sí, solamente es esta pequeña parte del gran espacio del tercer imperio, Lo que es Traveller, ¿no? Dentro del trasfondo del juego. No voy a poder desplegarlo entero porque no se va a ver. Pero bueno. Incluso tenemos en determinados puntos, fijaros, planos de naves. ¿De acuerdo? Pero insisto, no lo estéis pudiendo ver en condiciones porque esto tendría que tenerlo súper, súper alejado. Sea como fuere, un mapa gigantesco. Vamos a proceder. Primero de los libros, la propia campaña de los piratas de Drinax. Voy a retirar esto. Y esta campaña de los piratas de Drinax, que además está perfectamente encuadernado. Vemos que es un volumen bastante gordito. Tiene un aspecto maravilloso. Y no voy a negar, si me he cogido Traveller, ha sido primero por el 2300 AD, que me mola. Y segundo por la campaña esta de los piratas de Drinax. Esta campaña sandbox que tenemos aquí recogida en estos tres volúmenes, más los otros volúmenes que amplían la experiencia. No obstante, por precioso que pueda resultar el libro, los libros, en cuanto a cómo están presentados, edición y demás, a nivel artístico sí que Traveller en estos primeros productos a mí me deja un poquito frío. No me termina de convencer mucho, pero sí que es cierto que a medida que van pasando las diferentes, iba a decir ediciones, pero no son ediciones. A medida que van surgiendo nuevas publicaciones para este juego de rol, se ve como Mungus, los editores originales de este material en inglés, han ido subiendo su estatus, vamos a decirlo así, y cada vez el arte y las ilustraciones son mejores. Así que, aunque el manual básico de Traveller es un poco meh en cuanto a ilustraciones, aquí en esta campaña, en estos libros, ya estamos viendo una cierta mejoría, en cuanto a nivel de presentación y de ilustraciones, y el material más moderno es visualmente muy muy atractivo y muy muy chulo. Ya digo, aquí estamos viendo todas estas páginas de lo que sería la propia campaña sandbox de Drinax, voy a pasar esto un poquito más rápido, porque si no, es un... vamos, se hace eterno, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, bueno, pues los diferentes capítulos que la conforman con imágenes y perfiles de los penejotas, mapas, etc, etc, etc. Estos son los... estos son los... no, estos son Hiyatei, los Aslan, que son como una especie de leones antropomorfos. Yo la verdad es que debo admitir que lo de hacer animales antropomorfos no me gusta, no me gusta. Cuando cojo un juego de ciencia ficción, sea esta, bueno, más space opera, o por el contrario, o más ciencia ficción dura, y entre las especies alienígenas te empiezan a meter a animales de la Tierra antropomorfizados, a mí eso no me gusta, no me agrada, me parece que eso no es alienígena, que eso es, bueno, coger a animales y criaturas conocidas en la Tierra y dotarles de rasgos humanos, para mí eso no es crear una especie alienígena o extraterrestre que se ha creado, o criado, en mundos ajenos, pero bueno, es algo que es bastante habitual en la ciencia ficción, tristemente. Pero bueno, eso sería la campaña por un lado. Aquí tenemos las naves del brazo, o lo que es lo mismo, un compendio de diferentes naves de esta región del espacio, ¿de acuerdo? Principalmente, por lo que he podido ver en los PDFs, naves de los Aslan, aunque no son las únicas, ni muchísimo menos, como estamos viendo en estas páginas, por supuesto, no solamente tenemos todos sus datos a nivel jugable, así como ilustraciones, también tenemos los mapas del interior de las propias naves, de las diferentes cubiertas de las propias naves, y me han recordado mucho las naves de los Aslan, así como los Aslan en general, a los Kilraffi. Los Kilraffi eran los enemigos, una especie alienígena con la que la humanidad estaba en guerra, en una saga de videojuegos de los años 90, llamada Wing Commander, protagonizada por Mark Hamill a partir de su tercera entrega. Y me han resultado muy familiares esas naves con, lo digo, con las que veía en ese juego. Lo cual es curioso, porque Traveller per se es un juego anterior a esa saga de videojuegos, por lo que yo tengo entendido, pero también es cierto que Traveller es un juego de rol que en teoría sería un genérico para ciencia ficción, si lo tengo entendido bien, pero que bueno, dentro de eso pues sucede como con D&D, que tiene también sus propias ambientaciones, o en este caso su propia ambientación, que es el tercer imperio. Pero lo dicho, todo esto de los Kilraffi y demás, y los Aslan en este caso, es que estas naves tal cual yo las veía en el Wing Commander, eran las naves que tenían los Kilraffi en el Wing Commander. Por eso, me resultó, cuando lo vi por primera vez dije, perdona, esto está sacado directamente de ese videojuego, pero claro, el juego sí es anterior a esa saga, no sé si la campaña es anterior a esa saga, o los Aslan son anteriores a esa saga, no sé si esto es algo que se ha desarrollado a posteriori de la saga de videojuegos, o anterior a la saga de videojuegos. Traveller como juego de rol es anterior, pero esto de Drinax, esta campaña, los Aslan como especie alienígena, no sé si es anterior. Vale, y aquí tenemos el brazo trolliano, que en esencia se trata de, bueno, información de trasfondo sobre esta región del espacio en concreto, en la que va a tener lugar la campaña de los piratas de Drinax. Tres libros en total, este es el palacio volante del rey Drinax, el cual nos da esta misión, de conquistando planetas y atacar el comercio entre comillas ilegal que hay en el brazo trolliano, e incluso nos proporciona una nave, por lo que se puede ver aquí, y como vemos, bueno, pues, a nivel de ilustraciones y además, como decía, esta campaña es mejor que el manual básico, aunque todavía le queda camino por recorrer, pero, comparado con lo que está haciendo ahora, iba a decir Modifix, no, Mungus, bueno, pues merece mucho la pena este trabajo nuevo. En fin, esto sería la campaña de piratas de Drinax, aquí tenemos animales Aslan, por lo que estamos viendo, por lo que leo ahí, crear personajes Aslan, importante, dado que son una especie, una raza, presente en el brazo trolliano, aquí tendríamos las diferentes profesiones, forajido, militar, oficial espacial, etc, 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 catálogo central, o lo que es lo mismo, bueno, pues armamento de esta especie, alienígena en concreto, así como armaduras, equipo y demás, evidentemente todo este libro, se centra bastante en los Aslan, ya que es parte del espacio, de esta especie alienígena, el que vamos a recorrer, durante la propia campaña, y estos tres libros, como digo, junto al mapa, son los que conforman esta campaña, de los piratas de Drinax, aparte de esto, hay publicados otro par de libros, que es Compendio Drinaxiano, y el otro, no me acuerdo ahora exactamente del nombre, también tienen este mismo formato, con la portada en dorado, este tipo de encuadernación tan característica, que rompe un poco con lo que nos tiene acostumbrados Traveler, y que dan más aventuras y más material para este territorio y esta campaña en concreto, pero decía que no solamente iba a hablar o descajar esto, porque he descajado previamente, ya para esto sí que voy a retirar esta luz, me vais a permitir, he descajado previamente, lo que pasa es que no se ha visto, este Paranoia de Core Book, la nueva edición de Paranoia, también de Mungus, y esta es la relación que hay entre ambos productos, Traveler es de Mungus, Paranoia es de Mungus también, este libro en cambio va a estar en inglés, lo otro era de Subal Editorial, está en castellano, está publicado en nuestro idioma, esta edición, la más reciente hasta el momento de Paranoia, no está publicada en castellano, es de manos de Mungus, yo la he, bueno, ya digo, la he pedido directamente a la página web, porque cuando la compras en la página web de Mungus, te dan también el PDF, así que teniendo en cuenta que yo dirijo en digital, iba a decir en online, y que también hacemos reseñas en el canal y demás, suele ser muy importante tener a mano un PDF de estos productos, así que solamente por eso a mí me ha llevado a decidirme a comprarla directamente a la editorial, pese a que la había visto por un precio más asequible en otras tiendas, pero bueno, tenemos aquí esta edición perfecta, como la han denominado, de Paranoia, y que nos vamos a encontrar aquí, bueno, como esto está en inglés, voy a hacer un poco de traducción estrafalaria, traducción extraña, pero bueno, vendría a ser algo así como, muchos juegos de rol, tienen reglas que se aplican objetivamente, para que los jugadores sientan que, no, para ayudar a los jugadores, no, para que los jugadores se ayuden entre sí a hacer cosas heroicas, como salvar algún reino, luchar contra más orcos, o cosas de ese estilo que hemos visto repetidamente en otros RPGs, eso no es este juego, este juego es Paranoia, este es uno de esos reglamentos, uno de esos reglamentos que es divertido de leer, y aún más divertido de jugar, Paranoia no se toma a sí mismo en serio, y para que podamos encontrar, un humor negro en la burocracia, en la política, los negocios, y muchas otras cosas, no hay vacas sagradas, y la única vaca sagrada que hay, es que el director de juego y los jugadores se lo pasen bien, no es eso refrescante para un juego de rol, tal vez por eso es por lo que, este juego de ciencia ficción, ha ganado tantos premios a lo largo de los años, y aquí te hace un desglose de, que vas a encontrar en otros juegos de rol, y que es lo que vas a encontrar en Paranoia, en comparación, dice, en lugar de preocuparte, por, como será, realizar, de preocuparte por un mazmorreo habitual, básicamente, obtienes, preocupación, no, te preocupas, mejor dicho, te preocupas, por lo que harán, no, te preocupas, ah, maldita sea, por eso digo, traducción estrafala, porque voy, voy soltando la frase, más o menos, según, según, leo, todo al mismo tiempo, y es complicadísimo, no sé cómo se apañan, los, la gente que hace traducción simultánea, decía, en lugar de preocuparte, por el, nuevo mazmorreo, o el próximo mazmorreo, te preocupas, porque estarán haciendo, no, por si los otros jugadores, intentan, ir a por ti, lo intentan, en lugar de preocupar, en lugar de, combatir a los malos, lo que obtienes, es saber, que todo el mundo, es tu enemigo, y debe morir, en lugar de obtener, un, director de juego, que es, justo y objetivo, obtienes un director de juego, que es un, maldito bastardo, en lugar de, tener, eh, bueno pues, eh, riñas, riñas entre jugadores, eh, flojas riñas entre jugadores, obtienes un sistema, que explota, las riñas entre jugadores, y las hace, muy divertidas, y, en lugar de crear un nuevo personaje, cuando el tuyo es aniquilado, lo que obtienes, es la posibilidad de, desplegar, un clon, totalmente fresco, con el que hacer, que esos bastardos, lo paguen, bueno, más o menos, podría leer más cosas, pero ya digo, no puedo hacer traducción simultánea, no se me da bien, vamos a proceder, a ver un poquito más, el interior de este, de este libro, si no he puesto la luz, de la, del trípode, es porque, da mucho reflejo, vale, se ve, el círculo de luz, cuando, cuando le da este libro, porque es de este papel satinado, que refleja muchísimo la luz, es un libro, que tiene 143 páginas, y es un manual básico, así que tampoco, es un juego, que evidentemente, tenga, mucho, mucho contenido, ahí quizá, me parece, que está un poco, pasado de precio, porque al final, son 50 dólares, por un libro, de 143 páginas, pagas 50 dólares, solamente, porque es el manual básico, pero bueno, esto me refería yo, o a esto me refería yo, cuando hablaba, precisamente, de que, Mungus, a lo largo de los años, de las diferentes publicaciones, ha mejorado mucho, la presentación visual, si, veíamos, ese material de Traveller, sobre todo, el manual básico, primerizo de Mungus, donde, el arte, y las ilustraciones, no brillaban precisamente, incluso, la anterior edición, de Paranoia, que venía en una cajita, con cartas, y demás, aquí, vemos, que no se repite eso, que, el arte, al menos a mi juicio, a mi criterio, en lo que es la presentación visual, edición, está muy logrado, y ahora mismo, con Traveller, también tenemos, este tipo de ilustraciones, mucho más curradas, que las que hemos visto, anteriormente, se me está yendo la voz, es increíble, pero sí, bueno, una maquetación, muy limpia, doble columna, al fin y al cabo, este juego, por lo que he estado viendo, no tiene unos, un sistema, de reglas, muy complicado, de acuerdo, de hecho, todo lo que es el reglamento, se puede resumir, y te lo resume, en una única página, lo cual me parece, un acierto, veremos a ver, cómo funciona en mesa, pero, solamente esa idea, ya me resulta un acierto, perdonar, que está botando mucho esto, porque me muevo, mucho, decía, que me parece un acierto, ¿por qué? porque cuando se trata, de este tipo de juegos de rol, que son de humor, de pasárselo bien, que no se toman a sí mismos en serio, que se trata de echarse unas risas en mesa, o en mesa online, o en mesa física, me da igual, pero, entre un grupo de amigos, no me parece, que lo más apropiado, sea un sistema, un reglamento, de una gran profundidad, reglamentaria, iba a decir, jugable, en esencia, que tenga un sistema, de reglas, muy denso, muy completo, muy complejo, porque eso al final, va en detrimento, de ese ambiente ligero, de risa, que se intenta generar, en la mesa, ¿no? Así que, en este sentido, por lo menos, a mí, me agrada ver, que este, que este reglamento, estas reglas, de esta nueva edición, de Paranoia, son, por lo que he estado viendo, bastante sencillitas. El otro punto, que me agrada mucho, de esta nueva edición, es que, por lo que he estado viendo, esto es el manual básico, evidentemente, pero hay, ya un buen puñado, de suplementos publicados, lo cual es sorprendente, teniendo en cuenta, que no hace mucho, que ha visto la luz, esta nueva edición, y que entre ese material, extra, esos nuevos suplementos, y libros, que expanden la línea, hay bastantes de ellos, que están dedicados, directamente, a aventuras. Digo que eso me agrada, porque es, algo que a mí, me suele decidir bastante, a intentar apostar, por una línea de juego o no, dentro de los muchos factores, que valoro, o que me atraen, bueno, pues uno de ellos, es precisamente, el hecho de, vale, esto tiene aventuras, que pueda recurrir a ellas, porque mi tiempo es finito, cada vez menos, me dedico a escribir, mis propias aventuras, o mi propio material, o mi propio material, perdón, y hago campañas, me gusta mucho, la campaña sandbox, en la que sesión a sesión, vamos generando contenido, tramas e historia, pero, eso no se lo puedo hacer, no lo puedo hacer, con todos los juegos de rol, pues no tengo tiempo material, para ello, así que, si quiero jugar, y probar, muchos otros juegos de rol, muchas veces, me veo relegado, a dirigir material, que ya esté escrito, aventuras que ya estén escritas, ¿no? y en este sentido, pues, si tengo una amplia variedad, entre la que escoger, mejor que mejor, o al menos, ese es mi criterio, y como digo, esta nueva edición de Paranoia, por lo que he estado viendo, y observando, parece que sí que cuenta, con bastantes, publicaciones extra, que sin lugar a dudas, han hecho que, me decida, me lance, a hacerme con ella, para que nos entendamos, en fin, esto es un poco, el descajando, de, esta coña del símbolo, del logo de Starbucks, en fin, decía que este, ha sido un poco el descajando, de esta ocasión, he recibido bastante más material, para, para juegos de rol, durante estas semanas, que no hemos podido hacer descajando, pero, he querido destacar, esto, tenía, otros materiales por ahí, pero no he podido hacerlo, hasta que no he recibido, este trípode nuevo, y demás, podía haberlo hecho en directo, pero tampoco quiero abrumar, porque, es tal, al menos en estas fechas, ha sido tal, la cantidad de, de libros roleros, que he recibido, que tampoco quiero, abrumar al personal, y nada más, nada más, venga, esto, sería Paranoia, y esto, los piratas de Adrinax, así que, aquí, termina, este descajando, nos vemos, adiós, gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.